¡Suscríbete! ¿Tú estabas dando muchas vueltas? ¿Tú llegaste anoche? ¡Prendido! ¿Cómo que prendido, señor? Si yo no tomo. No, que han dejado el quemador prendido y se está formando mucho humo y eso. Bueno, apáguelo, por favor, y resuelva lo que tiene que resolver. Está bien, lo haré. Mi amor, lo que yo estaba tratando de decirte es que tú estabas muy alborotado. ¿Se puede saber por qué? Bueno, porque te quería montar, mi amor. ¡En la olla! ¿Cómo que en la olla? No, que en la olla hay un mondongo y no está preparado. Hay que terminar de cocinarlo o meterlo en la nevera porque se pone pinche y eso. Señor, bájelo de la hornilla, por favor. Está bien, lo haré. Mi amor, lo que te iba diciendo es que quiero montar una foto de nosotros en la luna de miel en un marquito de caoba lindo, mi amor. Ay, mi amor, tú sí eres bello. Mira, yo, por cierto, en esa foto salía como una... ¡Bombona! Ya va. ¿Cómo que yo estoy gorda, señor? ¿Cómo que me parezco una bombona? No, señora, usted no. Digo que tengo que probar a ver si la bombona tiene gas porque no se sabe. Hay que prender la cocina para saber si tiene gas o no y eso. Pruebe la bombona y prenda la cocina de una vez por todas. Está bien, lo haré. Me está pareciendo que este tipo no sabe absolutamente nada de cocina. Y yo lo sospeché desde un principio. Sí, tenía y eso. Pero bueno, infeliz, váyase. Nos destruyó la cocina. Ay, mi amor, pero entonces ¿cómo vamos a cocinar? ¡A leña! Bueno, si va a cocinar a leña, métale esta yuca. Esa yuca está dura. No hay yuca dura, sino madre hervida. ¡Y eso!